¡Suscríbete! Pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo ese tipo de contenido Por favor suscríbanse y activan la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a seguir con esta información, ¿vale? Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente, en efecto a continuación vamos a hablar respecto a lo que andré haciendo por los diamantes dobles Cuando van a estar llegando seguramente y pues la barba que han sido cosas muy controversiales, muy polémicas A ver cuándo llegan por fin, que venimos esperando de hace un chingo y a ver si Garena por fin las trae próximamente Pero antes de hablar sobre este tema, ¿vale? Les agradeceré si por favor pueden venirme a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando Canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos En donde prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir, me vengan a apoyar en lo que andré haciendo por este canal Se los voy a dejar en la descripción Que la verdad pues está bastante genial y bastante chido Y ahora sí vamos a ir con lo que andré haciendo, ¿vale gente? Pues esta información Y es que bueno gente, como sabrán Los diamantes dobles se habían dicho que podrían estar llegando Bueno, entonces es un chingo, ¿vale? Gente, y Garena todavía no los ha traído No se sabe cuál sea el capricho, ¿vale? Por el cual Garena no ha traído lo que andré haciendo por los diamantes dobles Ya venimos desde varios eventos esperando lo que andré haciendo por los diamantes dobles La última vez que los trajo fue como en febrero, marzo más o menos Y todavía seguimos esperando los diamantes dobles No los trajo en el aniversario que es, amigo El aniversario de Free Fire Y no trae los diamantes dobles También pues ahorita en el evento de Halloween También en su momento lo que andré haciendo por las colaboraciones Cuando muere el dayer, Spider-Man y Garena no trajo lo que andré haciendo por los diamantes dobles Sin embargo gente, pues Ya la última posibilidad vendría siendo pues que Garena traiga lo que andré haciendo por estos diamantes dobles En lo que andré haciendo por el día del Buya Que como saben es la próxima ahorita En lo que andré haciendo por el noviembre, ¿vale? Gente, día del Buya Garena solía traer lo que andré haciendo por los diamantes dobles Ustedes ya lo sabían Ya ha llegado en anterioridad con lo que andré haciendo por el día del Buya Los diamantes dobles Y existe la posibilidad de que Garena los traiga ahorita En lo que andré haciendo por el evento del día del Buya O lo que andré haciendo por el evento de la Free Fire World Series Que también llega ambos ahorita en este mes de Diciembre Por lo tanto pues Existe la posibilidad de que Garena traiga lo que andré haciendo los diamantes dobles Principalmente con las skins y cosas que llegan ahorita En lo que andré haciendo por el evento de la Free Fire World Series Sin embargo La posibilidad más grande Y en la que sí no debería decepcionar Garena André haciendo por el día de Navidad Diamantes dobles, ¿vale? Gente, ya que como saben En Navidad Si es una costumbre Si o si Que Garena traiga lo que andré haciendo pues Diamantes dobles en Navidad Y esta vez pues obviamente No sería la excepción Si ya Garena Ese año No trae diamantes dobles en Navidad Me muero Nos morimos todos Ya sería una locura Que Garena no traiga diamantes dobles en Navidad Ya que siempre lo ha hecho Y si en ese año no lo trae Pues entonces Ya nos morimos todos Porque realmente Esta vendría siendo pues La última oportunidad De que Garena Regrese los diamantes dobles Por lo menos en este año Si ya no regresan los diamantes dobles Ahorita en este 2013 En Navidad Ya pues Yo creo que Garena Ya no estaría sacando diamantes dobles Nunca más Es lo que creo Pero bueno gente Esperemos que En este mes de Noviembre Por lo menos con el día de Buyo La Free Fire War Series Sería la última oportunidad Para que Garena Traiga los diamantes dobles Ahorita en Noviembre Y si no Ya tocaría que esperar a Diciembre Que si o si Vería de estar llegando Vale gente Eso por un lado Mientras que respecto a la barba Como saben Garena Últimamente está regresando Todos los eventos relacionados A lo que tendrá siendo pues El evento de Navidad 2018 Como saben Estuvo regresando pues Evidentemente la nieve Que la última vez que Garena Trajo nieve fue en 2018 También muchos eventos Y muchas cosas Como lo que tendrá siendo pues La música del lobby También está relacionada A lo que tendrá siendo pues Este evento de Navidad 2018 Y otra de las cosas Que Garena trajo en su momento En Navidad 2018 Fue por primera vez La barba del viejo Que en su momento Estuvo llegando completamente gratis Y muy probablemente Esta vez no va a ser la excepción Y Garena probablemente Estaría regresando Este evento de la barba del viejo Gratis Vale gente Posiblemente Regrese totalmente Los tokens Vale completamente gratis O también existe la posibilidad Que Garena traiga simplemente Como 80 tokens Que sería la mitad de tokens Necesarios para reclamarla Gratis Sería 80 tokens gratis 80 tokens por diamantes Que Como pueden observar Los tokens cuestan 5 diamantes Entonces como pueden ver Ahí ya se dan una idea Más o menos De cuánto podría estar costando Más o menos la mitad De la barba gratis Que la verdad pues Es más o menos Como la jugada Que yo creería Que Garena podría hacer Traer media barba gratis Y la otra por diamantes Aunque bueno Esperemos que Garena Traiga totalmente La barba del viejo gratis Además de que la barba Es una temática navideña Y toda esa cuestión Por lo tanto pues Ahí está la posibilidad De que Garena La traiga ahorita En el mes de Navidad Y esta vez Es básicamente La información que de momento Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme En Facebook En Buya En Instagram Recuerden que Tengo un canal De un canal de TikTok Y que ahorita Es cada que hay un buen Mentir Para más semanal Además de que ahorita Es que estoy en Twitter Y hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!